Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y los invito a compartir Punto de Impacto. Voy a trabajar para que haya reglas parejas para todos. Los miércoles de 15 a 16. Ni le vamos a poner palo en la rueda del gobierno, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco. Con la política, economía, actualidad, los temas candentes y los personajes del momento. Porque ahora todos hablan de diario y de consejo. Todos los miércoles. Porque sé quién es el original, humildemente, de quien te habla. De 15 a 16. Punto de Impacto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15.04 de un miércoles. Otoñal. Bien otoñal, nubladito, está fresco. Está para disfrutar el día, si usted quiere o puede. Y si no, también puede disfrutar declaraciones, hechos políticos y económicos que ocurran en nuestro país. La verdad es que ya nada nos sorprende. Lo interesante es que uno tiene una noticia que por ahí fue hace 48 horas y ya quedó en un último plano porque hace 48 segundos hubo otra. Pero así literalmente le digo. Una de las últimas cosas a las que estamos asistiendo es a la incontinencia verbal de Elisa Carrió. Que es cierto que nos tiene acostumbrados, pero la verdad, como dicen los chicos, se fue al pasto. Elisa Carrió no solo había criticado en su momento al ministro Garabano, que lo hablamos acá con él, por supuesto, y Garabano trataba de restar la importancia simplemente como para no tampoco elevarla a ella. Había dicho que era un imbécil, ahora lo repitió. Ahora se metió con De la Sota, que murió hace 7 meses, 7 meses más o menos. Y estaba en Córdoba haciendo campaña por Cambiemos. Dicho sea de paso, yo creo que Schiaretti debe estar muy agradecido porque le acaba de hacer ganar la elección, me parece. Bueno, estaba ahí con los candidatos de Cambiemos y dijo literalmente que qué suerte que se murió de la Sota. La repercusión en el día de hoy fue terrible en redes sociales, en la radio más candelaria de la Sota. Una de las hijas está en radio, o sea, le habló, le exige que le pida disculpas. Y ella en un momento dice, si hice algo mal, pido disculpas. Que así no se pide. Sí, hiciste algo mal, ya sabés que hiciste algo mal. No pongas en duda eso porque hiciste algo mal. Pero no contenta con eso, recién vino de Córdoba, aterrizó y se fue directo al Congreso porque hay sesión. Y claramente, este es un tema que trataron, un poquito subidito los ánimos, etc. Pero me están hablando de la verdad que no se entiende nada. Bien, pero lo que dijo ahora en el Congreso fue, yo no estaba hablando mal de de la Sota, no estaba hablando mal de de la Sota, sino que estaba hablando del narcotráfico en Córdoba. Como dice el dicho, no aclares que oscurece. Y estamos en línea ya con Héctor Reyes, que es el legislador porteño y de la coalición cívica, un hombre muy pegado a Alicia Carrió, que además han hecho varias presentaciones judiciales juntos. Reyes, María Eugenia los saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Reyes? ¿Reyes? ¿Está ahí? Me parece que está, pero no. Está como que no. ¿Reyes? Bueno, enseguida a ver si lo podemos, podemos otra vez tener... A mí me pareció como que estaba, pero bueno, seguimos. Esto es, digamos, el foco político que están poniendo ahora es en la figura de Alicia Carrió, que venía muy callada, dijo que después de Semana Santa iba a hablar, y es verdad, después de Semana Santa habló. Pero con una violencia inusitada, con una violencia que uno no espera cuando el eslogan de todos los políticos es bajemos los ánimos caldeados, no pongamos más leña al fuego. Lo que hace Carrió con estas declaraciones es sencillamente, sencillamente, no solo maltratar a la persona, sino elevar el tono de la discusión en la Argentina. ¿Estamos ya entonces con Héctor Reyes? ¿Hola? Hola, sí. Sí, ¿qué tal Reyes? María Eugenia los saluda. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estábamos analizando las declaraciones de Alicia Carrió, sabemos que siempre Carrió es una persona de, digamos, lengua fácil, por decirlo así. Usted la conoce muy bien, yo decía que además han trabajado en varias denuncias judiciales juntos, y lo último que fue, antes de haber dicho que era un imbécil a Garabano, cosa que hoy reiteró, y ahora directamente se pone contenta porque murió de la sota. ¿Me puedes hacer algún comentario? Porque uno como ciudadano se preocupa, sinceramente, no por la salud de ella, porque no es amiga mía, ni mucho menos, pero uno se preocupa porque ella está representando al pueblo en el Congreso. Claro, no, no, ella no se puso contenta por la muerte de de la sota. No es así, no sé de dónde interpretás eso. No, 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 ya lo escuché. Dijo, qué suerte que se murió de la sota. Si no se pone contenta, que se lo diga a su boca, porque la boca pronunció esa frase. No, está bien, pero lo que te quiero decir es, vos interpretás que ella se puso contenta, y no es ni lo que quiso expresar, ni a mi modo lo que expresó, de hecho pidió disculpas. Las pidió dubitativamente, dijo, si lastimé a alguien, pido disculpas. El sí lastimé quiere decir que no está convencida que haya lastimado a alguien, y la familia de las otras está lastimada. No, por supuesto, y yo valoro las disculpas y las digo también, pido disculpas en nombre de la coalición cívica, si la familia del gobernador se sintió dolida por esa frase, que por supuesto fue desafortunada, pero que no tiene la intención de alegrarse por la muerte de nadie, porque Lirita no es así. No se alegra por la muerte de las personas. Dijo en un contexto, hablaba de gracias a Dios esto, porque si no tendría que haber denunciado un montón. Claro, reyes, vayamos a ese... Yo creo que es una frase... Sí, quisiera compartir con todos esa frase a la que usted está aludiendo, porque ella venía hablando en un mitin político hoy en Córdoba, acerca de la situación del narcotráfico en la provincia, y entonces dijo, el narcotráfico, a mí me dicen que yo soy una denunciante, mirá, suerte que se murió de la sota, porque si no lo tenía que denunciar. Yo creo que ahí la embarró, lo aclaró recién el Congreso, hace dos minutos, la embarró, porque le acaba de decir a de la sota narcotraficante. No, bueno, lo que... Es una percepción política de lo que ha sucedido con el narcotráfico en la Argentina y en la provincia de Córdoba, que no viene el caso a discutir ahora, porque estamos conversando sobre la frase, pero... ¿Le dijo narcotraficante a un muerto, Reyes? No, nosotros denunciamos el narcotráfico en la Argentina hace mucho tiempo, y sabemos que muchas veces no le gusta a la gente que hagamos denuncias, y lo entendemos. Nosotros pensamos que el narcotráfico hay que denunciarlo, y lo que ha sido la consolidación del narcotráfico en el centro del país ha sido muy fuerte y es visible, es evidente, pero bueno, no es el tema de discusión. Creo que en definitiva lo que quiero decir es entender las... atender y entender la disculpa de Carrió, sumarme a esa disculpa de la coalición cívica con las familias, pero también decir que no es lo que... y se puso contenta, no es la forma de sentir de Lilita, y creo que bueno, que es momento también de personas con la personalidad de Carrió hacen que cuando se cometan estos errores o estas frases desafortunadas, aun cuando se pida disculpas, hay que estar a disposición de la crítica, muchas veces con mucha bronca y mucha sed de venganza de muchos periodistas o operadores políticos. Pero bueno, en fin. Que no sería este mi caso, ¿no? Digo, pregunto, me está diciendo algo a mí. Que no sería este mi caso, o me está diciendo algo a mí. No, 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 ¿por qué? No, no, como decía. No, no, para nada, no, no. Ahora, lo que uno no entiende, discúlpeme, yo entiendo que usted pide disculpas en nombre del partido, etcétera, pero lo dijo, o sea, no se puede tergiversar lo que fue tan claramente dicho. Lo trató de narcotráfico. Lo que se tergiversó, ella dijo lo que dijo en el contexto de que lo hubiera anunciado por narcotráfico en la provincia de Córdoba, eso lastimó a la familia, y yo lo entiendo, y pidió disculpas. Ahora, la indignación que hay por parte, ahora sí, imagino que en tu caso no lo conozco, no quiero hablar en el personal, pero imagino que en tu caso también te habrás indignado las veces que le han dicho acá arriba barbaridades. Pero por supuesto, a mí no me gusta la violencia, no me gusta la violencia, punto, venga de donde venga. Por eso, yo imagino que vos lo habrás hecho por su condición de mujer, por su condición de gorda, por su duda sobre su sexualidad, por su condición psicológica, en fin, por muchas cosas. Se ha hablado de Carrió, yo imagino que vos también te indignaste en ese momento y saliste a atacar. Te imaginas bien, te imaginas muy bien, sí. No, no, por eso digo, lo imagino de esa manera, y lo que sí veo es que en muchos otros casos no, y se le cae a Carrió, pero también entiendo, me explico, ¿no? Es que yo entiendo que se le cae a Carrió de una manera distinta, y que cuando se le ataca ella no se la defienda como al resto, en fin. Entiendo la situación y vuelvo a ratificar el pedido de disculpas, y a decirte, y esto es una percepción verbal, yo conozco a Lilita, no es el sentir de ella alegrarse por la muerte de nadie. Suponiendo que no se alegró y que le atraccionaron, no sé, los nervios, es una frase dicha, ¿sí? Pero lo acusó de narcotraficante, yo creo que no sé si es peor o no, porque no está acá para defenderse. A ver, el error, la grosería la hizo, la cometió, pero pensemos un segundo, por favor, Reyes, un segundo. Estamos hablando de gente inteligente, Carrió es una mujer inteligentísima. Hoy dijo esto de De la Sota. El otro día a Bonfatti le dijo, claro, si quieren votar a los monos, que es la banda de narcotraficantes más peligrosa de Santa Fe, si quieren votar a los monos, voten a Bonfatti. Y antes le había dicho imbécil al ministro Garabano, que es el ministro de Justicia de la Nación, y hoy aludió otra vez como un imbécil, pero ya lo maté, dijo, ya lo maté. Está muy violenta esta mujer. Dijo así, ya lo maté. Es tu percepción, mirá, la verdad que el narcotráfico en Rosario es evidente y nos alertamos porque Carrió dijo que votara a Bonfatti y votara a los monos. En Rosario mueren personas todos los días por sicarios, el narcotráfico penetró las escuelas, penetró los barrios, no se hizo nada para combatir eso en su momento. La banda de los monos existe. No sé, queremos hablar de que Carrió dijo eso o queremos hablar de los monos y el narcotráfico. No, 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 yo para hablar de los monos y el narcotráfico hablo con periodistas que están especializados ahí, que siguen desde hace años esta información y que es apasionante y que es dificilísimo de seguir. De lo que yo estoy hablando ahora es del perfil político, de una política muy importante de la Argentina a la sazón, ella se cree parte de la presidencia y así lo ha dicho más de una vez, con lo cual no estoy hablando de cualquier persona, estamos hablando de Carrió, una mujer que se supone que ahora va a hacer campaña por todo el país. Yo le aviso que si se hace campaña como en Córdoba es que Arete va a estar agradecido. Bueno, está bien, es tu percepción, no sé qué decirte. Ante tu opinión no puedo contrar, es una opinión. ¿Está bueno decir que uno no iría a un lugar porque le pondría una bomba? ¿Cómo? ¿Está bueno decir que uno no iría a un lugar porque le pondría una bomba? No sé a qué te referís, sinceramente, no sé si me querés el dicho a qué se refiere. Ahora te lo pongo en contexto, pero ¿está bien decir eso? Yo te leo todo textualmente, pero ¿está bien? No sé a qué te referís, sinceramente, no te estoy mirando la pregunta porque no conozco quién lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo, no tengo idea. Elisa Carrió dijo ahora, hoy a la mañana, que pondría una molotov en el Senado, por eso no quiere ser otra vez candidata, y que si fuera vicepresidenta, tumbaría a Macri en dos días. Le hago un golpe. Este es Carrió, ¿eh? Vos sabés que existe la metáfora, ¿no? Joder, perdón, no quiero decir eso. ¿En serio existe la... No, yo pensé que no era una literata. Sí, pero me dijiste, pondría una bomba, pondría... Y bueno, entonces no sé cuál es la pregunta. La preocupación es que le pongo una bomba en el Senado. No, porque en ese caso... No sé la entrevista a dónde quiere ir. O sea, si la pregunta es si Carrió pondría una bomba, ¿eh? No, no te preguntes si pondría una bomba. Son metáforas, son modos de lenguaje, son... Modos violentos. ...de esas que uno puede estar de acuerdo o no. Reyes, modos violentos, entendemos eso que son modos violentos. Ustedes que dicen tato, piripipi, paremos con la grieta, paremos con la violencia. No voy a acuerdo, pero poner una bomba es un modismo. Ah, y también destituirlo a Macri, un golpe de Estado también es una tontera, perdón. Tumbarlo dice porque ella, para ser vicepresidente, esto tiene que ver con la ciencia política, no tiene que ver con tumbarlo, destituirlo. Un vicepresidente en un sistema presidencialista como el argentino supone tener un rol distinto al que históricamente tuvo Carrió. Y desconocer eso podría poner al presidente en una situación de mucha incomodidad. Por eso dice yo, lo tumbo a Macri en el sentido de que no responde. Como ha pasado muchas veces en la Argentina, cuando hubo crisis de legitimidad o de relaciones entre el presidente y el vicepresidente, entre Cristina y Cobos, o que pudo haber entre Chacho Álvarez y de la Rúa. Se refiere a eso, pero bueno, si vos querés eludir ese análisis y anclarte en la literalidad, yo no puedo, otra cosa que respetar tu mirada. Agradezco que la respetes como yo, por supuesto, respeto la tuya. Lo que estoy analizando es la violencia del discurso de esta señora que aparentemente va increyendo. Porque además quiere decir que ella, de alguna manera, ¿sabés lo que está confesando? Que no puede dominar sus emociones. Porque ella dice yo no podría porque en dos días le hago un golpe. No puede dominar sus emociones. Es preocupante. Bueno, pero son las aseveraciones tuyas que hacés sobre una persona. O sea, vos aseverás que ella no puede dominar sus emociones. Pero que ella acaba de decirlo. Lo mío es una interpretación de lo que ella acaba de decir. Si yo te digo no puedo ver, si yo te digo no puedo ver nada, y vos me decís, ah, está ciega. Ah, no sé, es una interpretación tuya. No, bueno, si no puedo ver estoy ciega. Es obvio. Yo estoy diciendo una interpretación que es bastante básica de lo que está diciendo Carrió. La violencia que está teniendo. Si no podés ver, podés abrir los ojos. Y no tiene la mente de uno que está chido. Yo lo que te quiero decir es, cuando Carrió habla de que no podría ser vicepresidente, después ella tiene un rol político en la Argentina, que es un rol, digo, eso es lo que entiende hoy, mañana podrá interpretar a su rol político en la Argentina, no es el acompañar a un presidente, está en la sucesión de mando, y en el cual no hay que tener nivel de contradicción importante. Y Carrió lo que se ha caracterizado es por hacer los planteos a una fuerza, como cambiemos, que es una coalición diversa, en hacer los planteos de oposición. Entonces hubiera dejado mucha debilidad a una figura presidencial. Pero esto es análisis político básico, no es de teoría psicológica. Ahora, si vos me decís que por qué decir esto no domina sus emociones, bueno, eso sí son opiniones e interpretaciones, que yo no comparto. En las últimas 24 horas, no, menos de 24 horas, pero pongamos 24 horas, dijo, por más que no sea así, vos la defendiste, pero dijo, me alegro que se haya muerto de la sota. Después dije, yo no hablaba de la sota, hablaba del narcotráfico en Córdoba, o sea que lo trató de narcotraficante al exgobernador. Después dice que no podría ser senadora porque le pondría una molotov al Senado, y después dice que no podría ser compañera de fórmula porque lo voltea al presidente. O sea, con todo eso yo me quedo re tranquila y digo, ay, che, cuánta metáfora estamos haciendo para un libro. Y a nosotros nos dice que si no trabajamos en el tiempo y forma que tenemos pactado, nos mata. Y está bien, pero ¿sabés qué? Hay una diferencia entre un diálogo, algo coloquial privado, entre vos y otra persona. Y otra cosa es cuando hablás frente a un micrófono, cuando sabés que se va a replicar. Me parece muy bien que analicemos la literalidad de las palabras. No sé qué más decirte. Yo no comparto tu mirada, no creo que Garros sea una mujer violenta, creo que lo que tiene ahí son modos de lenguaje. Creo que tuvo una muy desafortunada frase con lo de la sota, pero en ningún momento se agarró ni se contentó por eso, sino que estaba referida a un contexto, porque se venía hablando de que ella era una denunciadora y si hubiera sido denunciadora, y por eso dijo la frase. En fin, son miradas distintas. Pero bueno, yo no puedo asentir tus afirmaciones permanentes sobre el carácter psicológico de personalidad de Lirita. Yo no las comparto. Claro. Tengo otra mirada sobre cuando habla de la vicepresidencia o la del Senado. Yo creo que son metáforas. Lirita no va a poner ninguna bomba en el Senado. Eso no hay que tener ninguna preocupación. Claramente no pensé tampoco que iba a poner una bomba. Decir eso es violento. Si no, estaríamos hablando de la posibilidad de una terrorista. No creo que sea terrorista, Carrió. Claramente. Bueno, todo es una bomba, una forma de decir. Sí, sí, varias formas de decir. Como diciendo, no, 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 no estaría cómoda, no sé. Sí, por eso entonces destruyó todo. Le dicen que es una destructora serial. ¿No les llama la atención que nadie del gobierno, nadie del PRO, haya salido a bancarla a Carrió, como algunas veces sí lo han hecho? ¿En qué sentido? ¿Político? No entiendo. Sí, claro. Con todas las críticas que estamos haciendo. Carrió es fundadora, no sé, Carrió es fundadora de Cambiemos, una coalición que está gobernando, ha trabajado siempre por construir frentes políticos que sean capaces de redoblar en este último proceso histórico del kirchnerismo y tener mayor número de votos y tener mayor... Pero la perdón, por ahí me expliqué mal. Por ahí me expliqué mal. La pregunta es si no están desconcertados o se sienten aislados en la coalición cívica porque nadie del gobierno de coalición Cambiemos ha salido a defender o bajar los ánimos. No, porque con respecto a la frase de la Sota, yo entiendo que muchas veces sea difícil salir a defender a Lerita, como muchas veces también es difícil salir a defenderla cuando ella se puede equivocar o a defenderla cuando ella la ataca. Por eso te digo, muchas veces, ahora quizás no hay muchos que salgan y digan, che, pare, no es lo que quiso decir, aunque lo sientan, porque parecería ser políticamente incorrecto, como hoy parecería ser políticamente correcto salir a pegarle a Carrió y olvidarse de muchas veces que hayan atacado y todos se han callado también, no sé. Yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? Yo la verdad que no. Yo critico las cosas como me parecen que son criticables y las elogio. No, 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 me estaba hablando de vos. No, pero digo, las elogio cuando deben ser elogiadas. Eso desde ya. Bueno, más allá del elogio, es la defensa de una mujer que muchas veces ha sido atacada y nunca tampoco ha sido defendida. Y lo que vos decís es verdad. Y yo lo he vivido muchas veces. Cuando ella se equivoca no la defienden, pero cuando ella la atacan tampoco la defienden. Reyes, realmente muchísimas gracias por habernos atendido Además, prestarse para esto que es obviamente rífido Así que doblemente gracias No hay problema, no hay problema Un saludo enorme Era Héctor Reyes, hombre de la coalición cívica Es legislador porteño Un hombre que conoce muy bien a Lilita Carrió Es lógico, no sé si es lógico Pero bueno, la defiende En ningún momento yo quería hacerle a él cambiar de parecer Por supuesto, pero bueno Claramente no íbamos a estar de acuerdo En ningún punto, eso es muy claro Bueno, la verdad Tenemos más, tenemos tanda Tenemos de todo Así que vamos a un corte Y venimos Para la educación cada día cuenta Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu SUBE Regístrate en gba.gov.ar Barra boleto Para empezar a viajar gratis Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable La organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene Y vos La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires En la ciudad autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En el mundo habrá un lugar Bueno, seguimos en Punto de Impacto Con mucho más Empezamos con todo este tema de Alicia Carrió Con Reyes Que estábamos haciendo esta entrevista De vuelta de opiniones Realmente respido por momentos Pero interesantísimo Y además estamos hablando de una figura Que es clave en la política argentina Y vamos a pasar No digo ya a otro tema Porque eso también se lo voy a preguntar Pero Lo presento directo Estamos ya en línea con Luis Gazulla Periodista Además investigador de varios temas Que le traen más de un dolor de cabeza Tengo entendido Luis, María Eugenia te saluda Buenas tardes y gracias por atendernos Hola, ¿cómo estás? María Eugenia ¿Todo bien? Bien, todo perfecto Bueno Vos sos un hombre que se mete en un tema Cuando te parece Lo investigabas Vas al fondo Vas al fondo Últimamente Vos estabas Y corregime por favor Si estoy equivocada Estabas con el tema No solo de lo que está ocurriendo al Dolores Sino con una trama de abogados De los que están yendo a declarar como testigos a Dolores Te están tirando a vos también con munición gruesa Hoy también hubo novedades Con declaraciones de Báez Que también involucra A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Básicamente hay un plan Para ensuciar a todos los Símbolos de la lucha contra la corrupción Yo creo que ahí entra Elisa Carrió El primer imputado colaborador Leonardo Faría Y el periodismo de investigación Metiendo en una misma bolsa A los que investigaron la corrupción Con una causa Que hoy es un mamarracho Que es la causa de Dolores La que primero se empezó investigando Una supuesta extorsión De un falso abogado Marcelo D'Alessio A un supuesto chacarero Pedro Chévez Y termina en un supuesto espionaje Para estatal En el que entran periodistas Y en el que se termina creyendo Dentro del fanatismo K Y dentro de un grupo de abogados Inescrupulosos Que les pagan para eso Para ensuciar Y generar operaciones erróneosas Que todas las grandes causas De corrupción Estuvieron vinculadas con el kirchnerismo Estuvieron guionadas Y armadas Y que Cristina y sus funcionarios Eran unos santos Básicamente Esa es la historia Y en es Y dentro de esa historia Para Voltear la causa De la ruta del dinero Que ya está elevada a juicio Y que hoy tuvo un paso Enorme Y gigante La idea es Destruir el relato De Leonardo Farinha Que fue el que posibilitó La posterior detención De Pérez Galín El contador de Lázaro Báez Y el propio empresario Austral Lázaro Báez Y hoy te digo Por qué hubo un paso fundamental Porque el propio hijo Menor de Lázaro Báez Leandro Báez Apuntó hacia su padre Con lo cual Ahora tendrán que decir Que el hijo También estuvo guionado No Lo que dice el hijo Y además lo dijo Ahí en vivo en directo Es que él está distanciado De su padre Eso sí Sí, que está distanciado De su padre Exactamente Lo que pasa es que Te dice Contó Relató Que muchos De los movimientos Financieros del padre O sea Reconoció Que se enteró De muchas cosas A través del periodismo Que efectivamente Eran regales Que existían Y además Hay algo constante En el juicio Es tratar De instalar La idea Que Farinia Nunca existió Farinia Fue un oportunista Que nunca se conoció Realmente en el sur Con Lázaro Báez Y hoy Leandro Báez Dijo Farinia Sí había tenido Relaciones con mi padre Ahora A mí me gustaría saber Porque en todo esto Viste cuando hay una gran mentira Hay una base de verdad Y después una gran mentira Vos decís que Están organizando Digamos tratando De manchar De enchastrar la cancha Con diferentes operaciones Y aprietes Pero Por ejemplo Yo hablé con Garabano Hace dos o tres semanas Y él me dijo Que sí Que se reunió Con Farinia Con la abogada En el ministerio Me contó Obviamente Va alguien del kirchnerismo Y dice Bueno Ahí fue cuando lo guionaron Pero después llevan pruebas Como pueden ser Algunos mails Lo llevó La entonces abogada De Farinia Es decir Acá están manchando Pero ni siquiera Yendo al hueso O al meollo De la primera verdad Manchan Sobre mancha No sé si me explico Bueno Hay un dicho Que lamentablemente Es una verdad Que miente Miente Que algo quedará O sea Esta es una Es una concepción Más vieja Que la carapela De esa manera La opinión pública Parte de la opinión pública Termina creyendo Que son todos lo mismo O que es lo mismo Tener una reunión Con Farinia Que robarse 100 millones de dólares O sea O le creen O creerle A un mitómano Como era Marcelo D'Alessio Que seguramente Tenía información De muy buena calidad Y otras cosas Las inventaba Y no creerle No sé A A una persona Con trayectoria periodística Como no sé Diego Cabot Vamos a decir Que no entran polémicas Con nadie Que ha hecho Una investigación Impresionante Sí Yo te lo digo Porque En algún punto Termino siendo parte De esta historia Hay Hay algunas cosas Que se dicen En los medios Que a mí me consta Que son mentiras Enormes Y Que Y que La explicación Está En el contexto Por ejemplo La abogada De La ex abogada De Farinia Primero es muy llamativo Que una abogada Denuncie Públicamente A una persona Que fue su cliente Ahí está violando El secreto profesional Por otra parte La abogada Fue denunciada Por Farinia Fue apartada Por Farinia Por una cuestión De privaricato Vos no podés Defender A A A A una A una persona Como Farinia Y después terminar Defendiendo a Lázaro Báez Que era la persona Denunciada por Farinia Lo mismo hizo Rucconi Con Báez Y después Defendiendo a A Julio De Vido Y Y por otra parte La abogada De Farinia Habla de Digamos Como que yo Como periodista Logré Excarcelar A Farinia Ojalá tuviese Ese poder De decisión Lo que pasa Es que El periodismo Ahí Comete un grave error No todo el periodismo El periodismo Tendencioso El que El que está detrás De estas operaciones El periodista militante El periodismo No era el contexto El mismo día En el que Lo excarcelan A Farinia Que yo tengo Esa conversación En un chat Por celular Con la abogada De Farinia Ella me dio Una nota En perfil.com En la que dice Que El Ministerio De Seguridad Estaba actuando Correctamente Y que Farinia Había que evitar Que terminase Terminase Muerto ¿Eso lo dijo La abogada de Farinia Que ahora lo está Anunciando? Exactamente Sí A ver Yo como entrevisto A Farinia Yo lo entrevisto A Farinia A través de la abogada Durante 6 meses Tengo 700 millones De De ida y vuelta De mensajes Con ella Para arreglar Encuentros cara a cara Y Conversaciones telefónicas Y no hay ningún Delito O ilícito En pasarle un contacto En el que primero Le pregunto a la persona Escuchame Esta abogada Quiere hablar con vos Porque dice que a su Defendido Lo van a matar En la cárcel Sí, claro A quién le voy a pasar El teléfono De Julio De Vido De Cristina Kirchner La persona que denuncia La corrupción Y que estaba interesada Obviamente Por una cuestión lógica Porque es la persona Que investigó Los negociados En la obra pública El kirchnerismo Y que había un testigo Que parecía Y esto dicho Enón Ese día 8 de abril Del 2016 Por Robles Que parecía Que lo estaban Castigando por hablar Como es Leonardo Farini Dijo Parece que lo están Castigando por hablar Porque él De cara Ese día Y no lo liberan Y es más El kirchnerismo Intenta apretar Para que siga detenido Esa persona Tres años después Dice que estuvo Todo guionado Ahora, perdón Vos esto Específicamente Esto último Que me acabas de decir ¿Lo presentaste En la justicia O te llamó alguien De... A mí no me llamó A mí no me llamó Nadie Es la primera vez Que un periodista Me llama Yo las dos Grandes Operaciones Que vi en medios Importantes Obviamente Uno C5N Y otro En el... En un portal En el que yo escribí Durante seis años Como perfil Y de hecho Están todas las notas Sobre Farini Que estaban Publicadas En ese portal Hablé con el periodista Que lo escribió Hablé en off Le conté toda la historia Y le dije Bueno, ahora O tenés dos posibilidades O contás la otra verdad O me pedís disculpas O no me queda otra Que en algún momento Tendré que demandarlos Porque la verdad Que son infamias Y son... Y es un daño moral Importante Porque yo tengo Lo único que tengo Es mi credibilidad Luis, cuando vos hablás De... Muchísimas mentiras Y obviamente En el otro medio Que es C5N Recibí unas disculpas En privado Pero después Públicamente No dijeron nada Eso demuestra Que es una operación Y que no buscan La verdad La verdad Es un obstáculo Para ese tipo De periodismo Pero en privado Te pidieron disculpas ¿Quién? ¿Podés decir? Y en privado ¿Cómo no me van a pedir disculpas? Si es una ridiculez Mostrar un chat O sea, si mostramos Un chat De cualquier periodista Con cualquier fuente De información Vos pasás un contacto Vos tratás de entrar En confianza Con una fuente O sea, debe ser Es la primera vez En la que una abogada Mostra un chat Con un periodista No lo recuerdo Pero, perdón Te pregunto ¿Me podés decir Quién de ese 5 Te pidió perdón? ¿Se puede decir? No, un productor Un productor De uno de esos programas Que bueno No vale la pena Porque no No me parece relevante O sea El día de mañana Seguramente Hablaré cara a cara Con él Y se resolverá La situación La verdad Que es todo muy sucio Te hago La última pregunta ¿Vos estás Investigando Algunos personajes Específicamente Estos abogados Que nombraste antes? Todo Todo lo que Todo El ataque Mediático De parte De estos medios Y fundamentalmente De la abogada De Fariña Se da Después Que yo publico Cómo era la historia De los abogados Que rodean Alas Arrobaez Que están tratando De ensuciar A las causas De corrupción Y nombro Los vínculos De esta mujer Con Otros personajes De la EXI De vinculada Con Porcino Y con César Milani Y lo digo En televisión Con Feynman Y después Con Luis Majul Inmediatamente Después llega El ataque Y por otra parte Vos me decías Lo vas a declarar Con la justicia Hoy Ojalá Que sea citado Como corresponde Con la justicia Ahora bien Si me preguntás Si tengo Si tengo confianza En un juez Como Ramos Palellas La verdad que no Y se filtran Datos increíbles Que son mentiras Yo debo ser El único periodista Que contó Que relató Cómo fue Encontrarse Cara a cara Con el Chanta Del falso abogado Marcelo D'Alessio Después de una investigación Que publiqué En perfil En el año 2017 Una persona Quería Que yo me encontrase Con un testigo De esa nota Era D'Alessio No me sirvió la información Me pareció un chanta No lo volvió a ver nunca más Ese dato De cuando ingresé Al country Ese día Y a esa hora Obviamente se filtró Del juzgado Paliciosamente Del juzgado De Ramos Padilla Imaginate Si un dato así Se filtrase De la causa De los cuadernos De Bonadio Ya estarían pidiendo Que lo saquen a Bonadio De hecho ya lo piden La verdad Es tan sucio Y cada vez Hay más sorpresas Y nos enteramos De más cosas Y esto Luis Vos sabés Año electoral Yo creo que Lejos de apaciguarse Va a ir creyendo Claramente Si Es un ataque A mi entender Hacia el periodismo Tratan de ensuciar A muchos periodistas Que somos los que Investigamos a todas Las causas de corrupción No solo de corrupción Del kirchnerismo Sino también Negociado de la obra pública Del macrismo Yo escribí un libro Sobre también Los negociados del macrismo Pero obviamente La respuesta dentro Del macrismo Puede ser No hablar del tema Pero el kirchnerismo Directamente hace Operaciones para Amedrentarte Y para ensuciarte Luis Mil gracias por atendernos Y que tengas una Gran jornada Y obviamente Vamos a hablar En las próximas emisiones Un beso enorme Dale Chau Adiós Será Luis Gazulla Hablándonos de Uff De todas estas causas Y ahora vamos a pasar A otro tema En realidad Seguimos en esta Vorgine política Yo les decía Que Bueno Todo lo de Carrió Que lo tratamos Al principio Y Hoy En el día de hoy Un candidato a presidente Dijo Si algún muchacho Se quiere hacer amigo De lo ajeno Que lo haga Pero que lo haga Con códigos Ya le salieron A contestar ¿Quién fue esa persona? Guillermo Moreno Que ya lo tenemos En línea Guillermo María Eugenia Saluda Muy buenas tardes Y gracias por atendernos No, gracias a ustedes Un placer hablar contigo Gracias No puede ¿Por qué dijo eso Moreno? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no te gustó? Y porque Es como que estamos Legalizando el afano ¿Eso lo dije? No O eso Ah bueno Entonces vos me vas a preguntar Por lo que dije Sí, por eso ¿Por qué dijo eso? Le pregunté No, por eso ¿Qué es lo que no entendés O qué es lo que no te gustó De la frase Cuando usted dice Si Y hay alguien Que es amigo De lo ajeno Que lo haga Pero con códigos Esto lo dijo usted ¿Correcto? Sí, claro Sí, claro Si está el video Este video Que está desde el 6 de abril Por eso Claro, bueno ¿Qué es lo que no te gusta De ese video O qué es lo que no entendiste Que necesita explicación Explicación Creo que no Porque es bastante Y si estoy equivocada Me lo dice Ahí usted está diciendo Que el que quiere robar Lo puede hacer Siguiendo ciertos códigos Claro ¿Qué códigos? Sí, eso es lo que digo El código penal Los códigos Los códigos Si vos lo querés poner Entre comillas Los códigos del arte Que implica Que es En el marco De la ley de juego Vos tenés los ladrones Y tenés la policía Si no hubiese ladrones No habría policía Esto es obvio Muy bien Ahora Vos tenés otro delito Rastrero Miserable Fuera de todo código Por ejemplo Yo no sé si tu mamá Está viva No, no está viva Murió Murió hace 3 años Bien Suponete que tiene 70 años Tu mamá 60 y pico No los tiene Ya se murió Ah, perdón No te escuché No te escuché Bueno Suponete la mamá De una amiga ¿Está bien? Sí Sale de cobrar la jubilación Le roban La cartilla Y la arrastran Sí Le robaron 8 mil pesos 10 mil pesos O sea que Pero le quebraron la cadera Ajá Y durante 6 meses No puede salir de su casa Cuando sale Envejeció 10 años Sí Bueno, ¿sabes qué pasa? Eso no es ni robar Eso no es ni robar Eso hay que terminarlo Eso Lo que molesta a la gente Todos esos delitos Que hacen que tu hija No puede ir a la escuela Tranquila Que viene una amiga A tu casa Y se queda a dormir Porque no puede salir de noche Que un idiota Va con la moto Y arrastra a una mujer Como se vio en televisión Porque quiere robar Bueno, todo eso Se tiene que terminar En 15 días Pero estamos 100 mil por ciento De acuerdo en eso Obvio Bueno, ¿qué es lo que no entendés De lo que dices? ¿Está clarito? ¿Viste cómo nos ponemos De acuerdo enseguida? No ponemos de acuerdo En que no pueden seguir Existiendo estos robos Que además son Animaladas Que lastiman a la gente Está listo ¿Viste que es una animalada? Obviamente ¿Viste que vos pusiste Ahora, si vos me pediste En 15 días Yo termine Con el tráfico de cocaína Te voy a decir Muy bien Pero con el Paco Te termino en 15 días Bueno, perdón Pero no le creo ¿Cómo hace? Bueno, también Yo no quiero que me creas Vos me preguntás Yo no estoy hablando con vos Para que me creas Bueno Estamos aclarando Soy una votante Estamos aclarando Es posible Perdón, perdón, perdón Déjame terminar, por favor Sí Estamos aclarando Que no habías entendido Y resulta que entendiste todo No, porque no habló de eso Y rápidamente Te pusiste de acuerdo conmigo No, no Es que no habló de eso Usted habló de los delitos Como este Robos que son cada vez más violentos Que no tienen que ocurrir más Estamos totalmente de acuerdo Pero usted dijo Que se puede robar Pero con códigos Deme un ejemplo De robo con código Se puede robar Dije Amigo de lo ajeno Los muchachos que quieren vivir de lo ajeno Sí Que están en las sociedades Desde que la sociedad es sociedad Sí Porque para no decir que hay otra profesión Que es la más antigua del mundo Porque no viene al caso ¿Está bien? Sí, bien Dije Muy bien Entonces dije Que eso, muchachos A ley de juego Que significa Para eso está la policía Y para eso Está todo el aparato Policial del país Para confrontar con eso Porque para ello tenemos policía Ahora Ese delito Que se le molesta a la gente Lo termina Moreno, presidente En 15 días Vos me decís No, yo no le creo Bueno, está bien No me votes Pero eso es lo que dije Todo ese delito Que a vos te molesta Que no te deja vivir Sí Porque no es que no te dejaba vivir El gordo valor Cuando robaba un camión de cardales A vos no es que te dejaba vivir Cuando le robaron las joyas Mirta Legrán En ese famoso boquetero Sí En las heras y callao ¿Está bien? Sí A vos que no te deja vivir Es la inseguridad de tus hijos Que no puede ir a una fiesta Que se tienen que quedar Que no sabes qué pasa Que bueno Eso ni siquiera es robo Es lo que vos acabás de decir Eso es demencial Que quise cualquier cosa Animalada Utilizaste un adjetivo Animalada Un adjetivo muy interesante Bueno, ahí está Entonces Tenemos que volver A diferenciar Tenemos que volver A diferenciar Moreno, para entender Esto se tiene que terminar Para entenderlo en serio Un segundo Lo que usted está diciendo entonces Corríjame Si estoy equivocada Es Digamos El robo Como se hacía 50 años Que inclusive Eran delincuentes Que robaban La joya de una mujer Pero no la tocaban ¿Eso dice usted? Y esto lo dije Con toda la letra Si vos se ves Escuchame Eso está desde el 6 de abril Pero aparte Tengo un programa Pará Pará un poquito Escuchame un poquito Eso fue el 6 de abril Hay un Pero está completo En internet Y sigue estando Pero aparte La semana pasada En mi programa De televisión Así como vos tenés Un programa de radio Yo tengo uno de televisión Sí Desarrollé con precisión Ese tema Y nos pusimos Todos de acuerdo Ahora Lo que pasa Que lo que hay que hacer Con todo respeto Te lo digo esto Es pesquisar Si el hombre Cuando dice eso Lo dice porque se equivocó Como la bestia De la carrera Ayer que le dijo Estoy contenta Que se murió de la sota O hay un pensamiento Profundo Que le explica A la sociedad En una Campaña electoral Cuáles son los delitos Que se terminan En 15 días Y cuáles son los delitos Que va a llevar Mucho más tiempo ¿Está bien? Entonces Lo que le molesta A la gente En 15 días Vamos a decir No le creo Moreno Bueno está bien No me creas Si yo no estoy hablando Con vos para competerte No le creo En el sentido De que es tan difícil Y cada vez acá La droga aumenta No para mí no Pero para mí no Porque es el principio De autoridad ¿Por qué te pensás Que yo fui secretario De comercio Seis años y medio Porque tuve El principio de autoridad ¿O autoritarismo? Y como usted termina No querida El principio de autoridad No es autoritarismo No claro que no Por eso le pregunto No tuvo autoritarismo Pero no entendiste Vos que dices El principio de autoridad Por eso le pregunto Si además El principio de autoridad No tuvo autoritarismo ¿Usted me entiende? No de ninguna manera Ese principio de autoridad No hubiese estado Seis años y medio Estaría haciendo Denuncias judiciales Si hubiese sido autoritarismo Pero le hicieron Un par de denuncias Por ejemplo El que ahora está en el INDEC No A consultores No clarín Pero eso no es autoritarismo Al contrario El juez dijo Que no había denuncias No había delito Y la cámara dijo que sí La propia justicia Dijo que no había delito ahí Y bueno Ahora le están copiando Conclenamiento de precios Pero no estábamos hablando de eso El principio de autoridad El principio A mí me condenaron Dos años y medio De prisión En un juicio Donde todos los fiscales Dijeron que no había delito ¿Sabías eso vos? ¿En el que le hizo El del INDEC? No querida Ahí fui absuelto Bueno absuelto No, no El que me hizo Mañeto Ah, el de Mañeto No es claro El clarimiente Entonces Seis fiscales dijeron Que decir clarimiente No es delito Y cinco fiscales Todos Dijeron No es delito Eso es el derecho De opinión Ahora Del tribunal Fue al juicio Con mi abogado defensor Y con el abogado de Mañeto Y decidió condenar Bueno, está bien Es una decisión Es una decisión Que toma Pero todos los fiscales Que es el Ministerio Público Dijeron Acá no hay delito Tiene derecho Moreno A decir clarimiente O no tengo derecho Tiene derecho A decir lo que quiera Obvio Ahora se lo lleva A la justicia Bueno Escuchame Esa es la única condena Que tengo en supenso Y todavía no está firme Entonces Es de autoritarismo Nadie En seis años y medio En el Ministerio de Comercio Nadie Bueno No hay ninguna denuncia De ningún empresario En absoluto Esa estupidez del arma Fue de Berbisky Que la mitad de las noticias De Berbisky Son mentiras Vos lo sabés No hace falta que esto Lo explique a vos Vos lo sabés Y que en ese momento Trabajaba para clarim Pero bueno Son las reglas del juego Yo no Hay un montón de delitos Sí Que molestan a la gente Que molestan a la gente Mirá Pungas en los colectivos Hubo siempre Viste El que te pungueaban Bueno Este así aparte Sí Pero ahora se están viendo Cosas diferentes Coincido Pero otra cosa Es que te tiran del tren Para matarte Es una bestialidad Coincido mil por ciento Siempre vamos a coincidir en eso Bueno Yo te garantizo Que ese delito Se termina en quince días Lo que en todo caso Voy a decir Mire no le creo Dígame cómo lo va a hacer Y yo te cuento Cómo lo voy a hacer Y yo te cuento cómo lo voy a hacer Bueno puede ser O no puede ser Pero listo El delito Moreno Hola Hola Sí, sí Sí Moreno presidente Se termina En quién sería con el delito Que le molesta a la gente Moreno Dice que hace Que vos no podés ir a hacer las compras Y tu marido se queda preocupado A ver si volve Laura Alonso La tiene Es una diputada Fue lo del PRO Sí Después siguió ascendiendo Y ahora es la oficina Anticorrupción La titular Sí Escuchó su frase La de Amigo de la Jero Que lo va con códigos Y ya le contestó Le dice Para robar 12 años No tuvieron ningún código Mira vos Entre comillas Es tal cual ¿Por qué no me lo dice a mí Que robé 12 años Y entonces le hago una querella Pero no me lo dice a mí No dice Moreno ¿No? No ¿Por qué no me lo dice en persona? Si yo lo dije en persona ¿Por qué no la llamás a Laura Adolso Y dijo que dice Moreno Que por qué no le pone nombre Y apellido Y dice Moreno robó 12 años Y no tuvo código ¿Por qué no lo dice? A mí me lo dice 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 como los periodistas Así es genérico ¿Por qué no pone nombre y apellido? Que sería el mío Estoy tratando de hablar con Laura Alonso Hace un par de semanas Ya por todo el escándalo Desde que no tiene título Hasta que no investiga Macri Pero no me atiende No sé No le caigo bien Digamos que En esto de una campaña electoral Van a salir todos a la horta Ni siquiera a la yugula Van a ir a la principal ¿Estaba usted enterado Que Cristina había escrito un libro? ¿Este libro? ¿Sinceramente? ¿Moreno? No, sinceramente Me voy a matar yo ¿No está en línea? Sí ¿Lo perdimos? ¿Lo perdimos? A ver si podemos reanudar La comunicación Pero Porque está Bueno Siempre es interesante Hablar con Moreno Al final Esa frase La frase que fue La que todos La que todos entendimos Como habíamos empezado En esta conversación Con Moreno Bueno Ya le salió hoy A contestar La propia Laura Alonso De la oficina Anticorrupción Y Moreno además Se refirió En un momento A ver si lo podemos Volver a tener Y le quiero ahondar un poco En lo que dijo Ayer Carrió Porque dijo Que era una Bestialidad Creo También la verdad Que con estos adjetivos Vamos a tener Una campaña intensa Lo cierto es que Si los códigos A los que se refería Moreno Son esos códigos Que tenían antes Los ladrones A ver Acá hay que terminar Con cualquier tipo De delito Con código Sin código O sea Delito ya está Fue Pero ni siquiera Tenemos que crear Nuevas leyes Tenemos que cumplir La que tenemos Tenemos que cumplir El código penal De vez en cuando Releer un poquito La constitución Que no viene mal Y ya está ¿No? Tenemos todas las herramientas Moreno ¿Está en línea? Sí, claro Yo te estaba diciendo No sé hasta dónde Esa declaración De Laura Alonso Sí Esta puede ser Sobre el presidente El papá de Macri O sobre la familia Macri Robaron durante 12 años Y no tuvieron código Nadie sabe Sobre quién hizo Esa declaración ¿Por qué no la llamás A él o a su vocero Y le decís Dice Moreno Que por favor Sea más claro A ver Si son 12 años De Moreno Robando Dígalo con nombre Y apellido Entonces me dejas a mí La alternativa judicial Aparte de contestarle Políticamente Pero lo hizo además En la cuenta Twitter Dijo Para robarle a todos Los argentinos Durante 12 años Vamos de vuelta Puede estar hablando De Macri ahí Porque Macri Robó no solo 12 años Mucho más O vos vas a decir Que la familia Macri No es una familia De delincuentes A ver Primero el presidente Dijo que su padre Era un delincuente Y bueno Entonces está listo Puede estar hablando Esa del padre No porque no hubo 12 años de ejercicio Cuando se habla de 12 años Habla de 12 años De ejercicio en el poder Con Néstor y Cristina Porque es el ejercicio De poder De cualquier cosa ¿Por qué no le contestás Que hablaste con Moreno? Pero ningún problema Ya lo vamos a tuitar Todo esto que estamos teniendo Obvio No, pero por qué no le Pero es muy fácil Lo que te estoy diciendo ¿Por qué no le decís A Laura Aronso Que especifique Si habla de Moreno? Si Moreno robó 12 años Y que bla 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 Que le ponga Nombre y apellido Entonces hay dos posibilidades Me deja la vía judicial Y le contesto políticamente Pero ahí El tema que tenemos Con ese tuit Ridículo de esta señora Es que vamos a ser De judicialistas Que viene diciendo No Pero yo no hablé de Moreno Yo hablé de Macri Que ya el presidente dijo Que su padre Era un delincuente Como acabas de decir vos Pero ella no lo va a decir eso Y ese tuit Y ese tuit Entonces está bien No es judiciable Distinto es Y dice Moreno es un delincuente Ahora no lo dijo ¿Viste? No, no, no No puso ni nombre Ni apellido Habló de los 12 años Uy, uno Por eso Habló de Macri No, no Moreno, no Sabemos que los 12 años Son 12 años de Kirchner Lo sabemos Pero no, no lo sabemos Yo no Si Macri robó más de 12 años Pero también 12 años Está hace 3 años y medio Hasta hace 3 años y medio Y hay que ver si lo reeligen o no ¿Hace qué? Está hace 3 años y medio En la presidencia Y hay que ver si lo reeligen o no No, papá Te estoy diciendo Pero no habló de un empresario La familia Macri es la corona de siempre No habló de un empresario La familia Macri Son delincuentes de toda la vida Lo sabemos todos en el mercado No hay ningún empresario Que te hable bien de Macri Y la familia Macri como empresario Ninguno Vos buscame un empresario Que te diga Yo le vendí a Macri Y me pagó en términos Yo le compré a Macri Y no me puso sobre precio O algún recaudador de impuestos Que diga Yo le fui a cobrar a Macri Y pagó los impuestos Ninguno Pero eso lo sabemos Todo en el mercado Entonces yo lo que no sé Si el tuit de Laura Alonso No está dirigido a Macri Entonces yo le digo Mire lo que dijo Laura Alonso Juez La llama Laura Alonso Y dice No, pero yo no hablaba de Moreno Hablaba de Macri Ah, mire Entonces ya perdí toda la acción Vos para aclarar eso Le tenés que decir a Laura Alonso Laura Alonso No hable como periodista Hable como dirigente política ¿De quién está hablando? Dígalo con nombre y apellido Porque es por Moreno Y ahí le contesto Y ahí va directo a la justicia No, primero le contesto Hago las dos cosas Le contesto Y después vamos a la justicia Como acabo de ir con Carrió Perfecto Carrió dijo una sarta de pavada Con Morales Sola ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Fue a la justicia? Ahora por lo de Carrió Claro ¿Cuál de todos los dichos? Porque ya tiene demasiados esta señora Claro ¿No viste que cuando dijo Cuando dijo con Morales Sola Que Moreno Que en la importación Yo lo que hacía era Bueno, todas esas estupleces Que dijo ahí Fuimos a la justicia Ya va a tener que contestar Claro o temprano Va a tener que contestar Obviamente la justicia Se toma su tiempo Está esperando que cambien Algunas cosas Está todo perfecto Yo entiendo todo Aparte No me pienso morir En el cortísimo plazo Me voy a morir Pero no en el corto plazo Así que tengo tiempo Y aparte Tengo menos pastillas que ella Eso sigue Ocho pastillas A mí me impresionó Porque además lo hizo Y me voy en directo Frente a la cámara Quería que la vieran Eso es un dato No, lo hizo porque Está inimputable No, yo conozco esas caras Vos también Cualquiera que toma remedio Vos vas a ver a tu abuela Y toma remedio Y lo hace disimulado Claro Claro, claro No, bueno Está inimputable Esos señores Está inimputable Como todo el gobierno Fue raro ¿Todo el gobierno Inimputable? Porque están Y claro Están mal Son todas unas bestias De celebrados Ignorantes y vagos Si no No podrían gobernar Como están gobernando Ignorantes De celebrados y vagos No, anoto Se está por el presidente Por Mauricio Macri Claro que sí De hecho arranco Con nombre y apellido Yo siempre hablo con precisión Es muy cierto Termino en quince días En quince días La gente camina Tranquil No es que tengo un plan Y toda esa tontería En quince días Se termina En quince días Lo que hacemos Es poner a todos los comisarios Bajo las órdenes del presidente Por quince días Se firmarán los convenios Con los gobernadores Y dirán Por quince días Necesito Que los comisarios No los jefes de policía Los comisarios El dueño del territorio El que maneja el territorio Esos comisarios Directamente con el presidente Y si fracasa el comisario Fracasa el presidente Porque yo soy de la idea Que cuando se equivoca El cadete La culpa la tiene el gerente Perdón, perdón Tenga cuidado Con lo que está diciendo ahora Porque si no Vamos a la frase De Mauricio Macri En campaña Cuando dijo Solucionar la inflación Es lo más estúpido Te lo vuelvo a decir En quince días Moreno presidente Bajo el control De todos los comisarios Bajo sus órdenes Resuelvo ese delito Ese tipo de delito Que acabo de tipificar El que le molesta a la gente Por eso estuvo claro Y por eso voy a entender Lo de los códigos Porque es la palabra Que hay que utilizar Y el narcotráfico Es algo mucho más elaborado El narcotráfico Tiene dos Narcotráfico Tiene dos componentes Para ponerlo en una de las drogas La cocaína Que es más vieja que Porque yo era chiquito Y mi mamá me trataba De explicar Lo que hacían Algunos cantantes Que se metían cosas En la nariz ¿Está bien? Sí Y el paco Entonces la cocaína No hay duda Que estamos en un delito De narcotráfico Ahora el paco Que destruye la cabeza De un pibe Eso es veneno Sí Eso es una barbaridad Eso Bueno eso Eso desaparece Quince días Olvidate Moreno Como siempre Me encanta Conversar con usted Siempre es intenso Con lo cual No se desperdicia Ni un segundo Y le agradezco muchísimo Que nos haya atendido Una vez más Yo te agradezco a vos Y viste que habías entendido Era simplemente Usted es un incorregible Simplemente escuchar El conjunto de la narración Y está en internet Desde el 6 de abril Usted es un incorregible Ahora vamos a ver Si Ablonzo lo puede nombrar o no Ahora vamos a ver Te mando un beso Un beso grande Un beso grande Era Guillermo Moreno El ex secretario de comercio Bajo la época de Kirchner Y ahora candidato a presidente El hombre Dijo que En 15 días Termina con todos estos arrebatos Y bueno Ojalá Me encantaría No sé si será presidente Pero está buena la opción Luis, ¿cómo andás? Hay que hacer un periodismo Mucho más distendido Tenemos que hacer un espectáculo Una comedia musical Pero esto de alguna manera Es una comedia a veces Trascómica Claro Pero por supuesto Por supuesto Porque la verdad que En el medio de anuncios De medidas En el medio de Vidal Cuidando los anuncios Y hablando con la gente Y cuidándose de diferenciarse Para mí se está diferenciando mucho Vidal de Macri Definitivamente Aunque le digan a Macri que no Creo que lo sabe Macri Y por eso Le aterra No la quiere Bueno La tiene cerca Y dicen Uy me quieren sacar Y me la quieren poner a Vidal Que seguro que gana Porque hoy se cuidó mucho Vidal Mientras que Macri Ni siquiera anunció Las medidas Y lo mandó a Dujogne Está bien el estilo Ahora en el medio de eso Y de la gravedad De todo esto Y la desesperación De mucha gente Te hablan personajes Como Lilita Carrió Y como Guillermo Moreno Y la verdad Es una falta de respeto Es una falta de respeto A mí me preocupa mucho Lo de Carrió Porque además es una persona No lo digo yo Lo dicen en el gobierno Es una persona valiosa Para esta coalición de gobierno Con lo cual la escuchan Primero la verdad Que esa imagen De los ocho pastilleros Que le iba levantando Y se tomaba una Me parece que es grave Además Si lo hizo frente a una cámara Fue a propósito Ella quería que la vieran así Y después las cosas que dijo Mucho problema Y ahora al corregirse Dijo yo no hablé mal De La Sota Hablaba del narcotráfico En Córdoba Otra bestialidad realmente Lo hablaba antes yo Con Reyes Y la verdad que no No aclares que oscurece Y pidió perdón Con un condicional No se pide perdón así La verdad que todo mal Con Carrió Todo mal Porque además no puede decir Primero que no puede decir Eso de La Sota Y si la interpretaron mal Está muerta No se puede hablar No puede decir de Bonfatti Tampoco que es el socio De los narcos Y es un socio de los monos Es decir Ese estilo de política La verdad que nos están llevando No me quiero identificar Con uno y con otro Nos están llevando A un estilo de política Delincuencial Esa forma de hacer política Es un asco Así no se hace Mientras dicen Y se llenan la boca Un montón de políticos Ninguno tira una idea Que hay que terminar Con la violencia Con la grieta La verdad que son los mismos Que dicen eso Y después la alimentan Con estas sentencias violentas Y también Y también Y también con algunos medios Y también con algunos medios Y con algunos colegas nuestros Que hoy Le dedicaron Más tiempo A criticar El libro de Cristina Fernández de Kirchner Que tienen todo el derecho Del mundo a hacerlo Y no mencionaron Mencionaron en 10 segundos La palabra de Carrió A mí en la escuela de periodismo Me enseñaron a ser objetivo Y que después me digan Que uno tiene Que parece ser un operador político No Yo tengo que mencionar A Carrió y a Cristina En el medio meter a Moreno Y decir que todo esto es un asco No puede ser Que sea campaña de esta manera No puede ser Que los medios oculten cosas No puede ser Que no se hable No puede ser Que no se le pida A un dirigente Una propuesta Viejo Yo quiero que Macri Hable y diga realmente ¿Por qué hace esta propuesta En debo Yo creo que Cristina En lugar de presentar un libro Diga Digas No Moreno Que diga Esto está todo solucionado ¿Qué solucionado hay qué? Te presenta una propuesta Decime exactamente Cómo vas a meter Qué son los que no metiste preso Vos en tu gobierno Porque Todavía no es candidata ¿Para vos va a ser? ¿Candidata? Para mí va a ser Para mí va a ser Para mí va a ser Pero también es cierto Que yo hablé Con algunos dirigentes peronistas Y no me están convenciendo Pero digo Una de las tesis es Se está evaluando mucho No es que Cristina Es la persona indiferente Que uno quiere mostrar Creo que el descenso De Macri a Cristina Le hace mal Como el descenso Es decir Si Cristina y Macri Fallan los dos Y empiezan a perder Uno crece demasiado Pero Macri Uno de los dos Sale de escena El otro pierde Acá me parece que Ellos se potencian Porque tienen rencores Y porque muestran Lo peor del otro En distintas circunstancias Si uno se cae Más que rencores Se quedaron En la simpleza Del cuadro político De atacar De atacar Y de demostrarse Si Cristina Si Macri deja de ser candidato Bueno Si la candidata es Vidal O algunos me dicen Rodríguez Larreta También Como un fórmula Sí, están las dos versiones Pero me parece Que va a quedar Macri Si va a quedar Macri Pero si Macri Sigue bajando Sí, el tema Es que cuando falten 10 días para las elecciones Si sigue bajando Macri Pero ella se anotó Ya no puede hacer nada En las encuestas Si sigue bajando Va a tener el 10% Yo no sé si va a tener el coraje O alguien no le va a decir No Macri No te presentes Porque vas a perder En la primera vuelta Para ese momento Ya está todo inscripto Con lo cual no puede dar marcha atrás Por eso Lo que digo es Si se baja Macri No está fácil Para Cristina Porque va a aparecer Otra fórmula Peronista Se supone Que armándose Y todo ese escenario Se está trabajando Que Cristina Que le va a hacer fuerza A Cristina Porque hay Porque está en la polarización Cuando sacás A uno de los dos Tipos de conflicto Pensás Che, puede ser la baña ¿No? O puede ser masa O puede ser un radical ¿Por qué no un radical bueno? ¿Por qué no? Un radical bueno Aparecen tipos No, aparecen cosas En cambio así El esquema es ese Los dos Se alimentan de esto Pero además Que lo veo bajando mucho A Cristina Me parece que Cristina Tiene que hablar En algún momento Tiene que hablar No sé para qué Moreno Claro Cristina presenta el libro Si tiene tipos como Moreno Cristina También va a empezar a bajar Bueno, a Moreno Se lo había tratado bien En una de esas escuchas Que salieron a la luz Bueno, Cristina Parece que cuando habla en privado Maltrata mal a todo el mundo Pero ¿Va a empezar a hablar Sí o sí Cuando presente el libro En la Feria del Libro? 9 de mayo Por supuesto Es la política Pero la verdad Que es la política Mejor política Es la que podemos hacer nosotros Desde el punto de vista De contarnos las noticias De decir lo que sabemos Me parece que esto es una basura Las cosas que dice Que uno simplifique Como hace Moreno Y que uno insulte Como hace Carrió Me parece Lo que pasa Que no hay otra No hay dirigentes jóvenes Por ejemplo En este momento Pero los jóvenes Cuando empiezan también Después copian Estos vicios de grandes Perdón Es lo que uno ve Sería bueno para nosotros ¿Por qué no habla? Pero te juro por Dios Ni siquiera voto en la capital No lo digo por simpatía personal ¿Por qué no habla un tipo Como Lustó ahora? ¿Por qué no habla Lustó Y cuenta planes Y cuenta cosas? Y le muestra A todos estos viejos Que dicen Que están amortizados Y que viven de la política Que esta no es la forma Porque esto es como Tener un maltratador En tu casa Y que después te digan Viste Esta es la forma No, no es la forma Es como tratar Tener un maltratador Vos sabés que ahí Hay una doble vía El maltratador Pero además Tiene que conseguir A la víctima adecuada Preguntémonos nosotros Como sociedad Si no somos 50 Y 50 responsables No tengo duda Tenemos mucha culpa Que tengas un gran programa Y nos vemos la próxima semana Muy amable Gracias